Yo tengo dos hijos, pero uno mayor de mi anterior pareja, mi esposa, mi suegra y la perrita. Esa es la familia. Pues más que todo es, digamos, poderles brindar mejores sueños a ellos. Traer más hijos al mundo es una responsabilidad muy grande. Y pues a mí me sonó mucho la idea, yo dije, no, pues nosotros debemos también pensar en eso porque es el futuro de nuestros hijos.